Nicaragua Estaba viendo una noticia Nicaragua se encamina a la peor elección posible Escucha esto Nicaragua no cumple con elementos esenciales de democracia representativa No vale, no lo creo No, no, pero perdón, esto es muy importante En el marco de la Carta Democrática Interamericana Esto constituye una alteración del orden constitucional Que afecta gravemente el orden democrático en el país ¿Quién dijo esto? Luis Almagro Es que ellos deben de revisar la fecha Ellos deben de agarrar la agenda Para ver qué fue lo que dijo Insulza Cuando iba a hacer las otras elecciones en Venezuela Ah, este párrafo está bonito Resáltalo aquí y pónmelo ahí al frente Que yo no voy a repetir la misma pelea O sea que Venezuela ahora en noviembre Va a, no a la peor elección posible Sino a una maravillosa La gloriosa, simpática La oportunidad para que el pueblo se una Dirá Almagro en esta oportunidad Ah, porque si ahora está hablando de Nicaragua Ojo, no vamos a decir que las cosas en Nicaragua estén bien Pero a Venezuela ni con el pétalo de una rosa No, al final van a ser lo mismo Jenny, te vas a quejar Te dejarás Dirás una torre pendejada Depende de cuánta gente se suma en el proceso electoral Te quejarás de que Maduro no invite a una comisión de la OEA A observar las elecciones Cuando nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo Que en el 2015 El proceso chavista había solicitado la salida de Venezuela de la OEA Y todo el mundo lo tomó como sorpresa Aquí nada se quiere entender sobre lo que se está haciendo Y cómo se va haciendo y por qué se hacen las cosas Entonces, en este chiste vamos a continuar Mientras no se entienda lo que importa Lo que importa es cuánto vale Venezuela El problema es ideológico Y que hay que dejar atrás a todo lo que nos trajo aquí Y nos mantiene aquí Eso es fundamental si se quiere recuperar el país Y construir una nación No, ¿sabes que cuando quiero entender una noticia? O sea, atrás de la noticia Yo recurro a mi fuente Y mi fuente es Noel Alejandro Leal En Venezuela, con quien estamos hablando Luis Augusto Piligra Jiménez Y su emporio de corrupción expuestos por el chavismo ¿En qué se equivocó este coronel Para que ahora Tarek William Saab le cayera encima? Mira, dentro del chavismo hay sus pumbas, ¿no? Y entonces, alguien no cobró lo que tenía que cobrar Alguien lo dejó por fuera Mira, vale, yo tenía mi mensualidad lista Ya yo quería mi yate nuevo Y tú me dejaste sin la oportunidad de mi yate Y entonces, como se quedó con ese problema Va y le dice a Maduro Mira, Maduro, este tipo le fue y le dio real al otro No me lo dio a mí, se lo dio al otro Y entonces, se acaba Ya, corrupción terrible Y entran estos Van presos unos, se suicidan otros Todo es una solemne cocinada Todo, todo es una absoluta y gran cocinada Que destruye mi país Porque me pareció muy raro Que este señor ahora Se den cuenta que es corrupto Y que la red facturaba con sobreprecio los insumos Entonces, por eso te pregunto ¿Qué hay detrás de la noticia? Que todo, qué bueno El gobierno chavista Mañana puede salir algo importante Mañana puede salir algo importante Que relacione algo con algo Pero es que pudo haber sido algo tan mezquino Como te lo estoy diciendo Tan miserable y barato Como lo que te estoy diciendo Porque todo este entorno Es de eso, de ratas mezquinas Todo es una cosa sucia Podrida, barata, asquerosa Y mientras tanto, matan al país Entonces, ese es el punto a entender En todo lo que ha hecho el chavismo Por eso siempre enfocamos Todo lo que hizo Chávez Y todo lo que hace el chavismo Es en contra de Venezuela Y del venezolano La Asamblea Nacional de Venezuela Ratificó la ley antibloquido Para eludir sanciones de Estados Unidos Esta ley ya había sido autorizada El año pasado Por la Asamblea Nacional Por la Asamblea Nacional Constituyente Ahora la validan dentro de este Librito Ridículo Actual Porque aquello era para otro Librito Ridículo, uno futuro Que le iba a validar cada uno De los aspectos que se habían inventado Durante el proceso de la Asamblea Ahora lo validan dentro de este Librito Ridículo para poder avanzar Es muy importante entender Que dentro de la ley antibloqueo Está ese asunto de la confidencialidad En los contratos Es decir, el gobierno va a poder Contratar, hacer acuerdos Con cualquier empresa No importa de su dudosa procedencia Estableciendo la entrega De distintos aspectos De activos venezolanos Operaciones venezolanos Hasta soberanía venezolana Y todo dentro del marco De una ley La cual no se conoce Quién con quién Ni siquiera dónde van los fondos O los montos de cada una De las negociaciones Y para nada es Autidiable, controlable Todo en pro de intentar Evitar las sanciones Por eso es que Siempre hablábamos de eso Las sanciones ahogan Pero no matan Las sanciones abren Todo un nuevo espacio Para la triangulación Para el delito Para lo oscuro Este El asunto es Las sanciones Hay que entenderla En esas dos versiones A nosotros Nos van ahogando Como nación Van ahogando La estructura de gobierno Van ensuciando A todas las personas Que vienen y pretenden Hacer negociaciones Con la estructura sancionada Cuando esa estructura sancionada Va avanzando En su investigación El que está sancionando Va avanzando En su investigación Aprovecha de sumarla A otra parte De la agenda De sus acciones Que no son Exclusivamente referentes A lo de Venezuela Pero se convierte Venezuela En herramienta De ese tipo De situaciones Y también se convierte Venezuela En víctima De ese tipo De situaciones Y ahora quiero ir Hacia eso A la víctima Que es Venezuela Gracias al chavismo Y como puntos De las sanciones Han ido Haciendo Que Venezuela Vaya a sufrir Aún mucho más Hoy Esta semana Esta semana El Un juez Que lleva Una serie De casos Admite Que Se cambian Los representantes Por el gobierno De Venezuela En una serie De juicios De demandas Contra Venezuela Y entonces Ahora van a Entrar a pelear Al juicio Los abogados En representación Del gobierno Del guiado Ya no en representación Del gobierno De Chavio Esta serie De juicios Señalan Lo importante De todo esto Es que son juicios Que vienen a seguir Tomando pedazos De PDVSA Y Porque ¿Cuál es la base Del juicio? Ya de estos juicios Ya se han ganado Varios Y están buscando Y tienen antiguos Congelados Y están buscando Y ahora van Directamente Contra PDVSA Es porque Estos tribunales Han aceptado Que PDVSA Es una filial De la FARC Entonces Esta gente Está demandando A Venezuela A través de Quererse quedar Con activos De PDVSA Porque la FARC Los secuestró Los torturó Y asesinó Porque la FARC Secuestró Quemó sus propiedades Y bajo esa argumentación Gracias a una estructura Debido a las investigaciones Llevadas Que después Dejaron puntos claros Con respecto A las sanciones Quedó claro De que Venezuela Ha sido Que Petróleos de Venezuela Ha sido utilizada Como parte Del instrumental De destrucción Que utiliza Ese grupo Narcoterrorista De la FARC Ese mismo grupo Narcoterrorista De la FARC Que es recibido En Miraflores Ese mismo grupo Narcoterrorista De la FARC Por lo cual Chávez pedía Beligerancia Y lloró La muerte Del asesinato Justo De uno de esos Criminales Comandantes Entonces Esa es la realidad De lo que estamos viviendo Hoy El desangrar de Venezuela Va a continuar Muchísimo más allá De la oportunidad De poner fin A esta desgracia Y extraer la tiranía Por eso es que Es tan importante Hacer las cosas De manera muy correcta Para hacer de nuevo Respetar el nombre De Venezuela Ante tanta burla De la que es sometido El chavismo a Venezuela Ante tan inmenso Proceso de destrucción Ante este proceso Que marca Que en Venezuela No existe soberanía Alguna Que lo que se ha vivido Es un proceso De traición a la patria Cuando te colocan Al principal motor De país A PDVSA Algo que fue Industria Bandera Señal Fue catalogada En su momento Como la segunda Empresa más importante Del planeta Y era venezolana Como filial De la FARC Como parte De su instrumental Esa es la realidad Que estamos viviendo Y eso es lo que quieren Seguir jugando Con elecciones Y acuerdos Que simplemente Al régimen No tiene ningún tipo De interés O presión Para tomar Simplemente Los usará Para seguir ganando Tiempo Y para seguir avanzando En su reinstitucionalización Y seguir vendiendo Al país Por partes Ahora que hablabas De petróleo De Venezuela Esta ley Para agua La ley Antibloqueo Uno de los fines Del texto legal Es sellar convenio Porque necesitan 58 mil millones En inversión Para reactivar La producción Entonces Necesitan Sucios Ahora Con las condiciones Que ellos Están poniendo Está un poco Difícil Va a haber Seguro Pero Lo que me extraño Es quién está Facilitando contactos Con el gobierno De Venezuela Noruega Bueno Eso no es nada Eso no es nada Vamos por parte Vamos primero Por la parte De petróleo De acuerdo al gobierno Venezuela necesita Una inversión De 58 mil millones De dólares Para volver A sus niveles De producción Del 98 Es decir Antes de que Chávez Llegara a destruir A Venezuela De acuerdo A la oposición A los técnicos De la oposición Venezuela necesita Una inversión De 75 mil millones De dólares Para llegar Al proceso De producción Del 98 En un proceso De Que va a durarle Casi 8 años De acuerdo A la planificación De la oposición Para poder llegar A esos números A esos números De producción Lo cierto De todo esto Es que lo que estamos viviendo Y ese hecho De que esté destruida La industria Perrolera Que esté destruido A ese nivel Se lo deben A Chávez Y a Sopito Se lo deben Haber vestido Democracia Ese acto criminal Se lo deben A lo que le quitaron El piso político Al haberle puesto Fin Al chavismo En el 2002 Esa es la realidad Por eso es que El país Lo que tiene que aprender A entender Es que tanto daño Le ha hecho Quien a Venezuela Bajo un solo esquema Bajo la imposición De esta desgracia Bajo el uso De esta pistola Que es el socialismo Lo cierto Es que si nos remontamos A abril del año 2002 Ese día se le puso Fin a esta desgracia Y la traición Política Y la traición militar Hicieron posible Que hoy estuviésemos Aquí de nuevo Eso se vistió Democracia Esa cocinada Se hizo una Y otra vez de nuevo Vestido democracia Con el apoyo de la gente Y aquí estamos Con un país Destruido Ah ¿El país se puede levantar? Sí ¿Va a costar? Sí ¿La cicatriz será enorme? Sí ¿Van a venir a echarle Sal a las heridas A cada momento? Sí Hay que entender Que Venezuela lo vale Y hacerlo respeto